La diputada Lidia Pati Muisaca ha presentado el día de hoy el proyecto de ley de arraigo. Hoy creo que con esto, la verdad, están poniéndole el candado a los que están gobernando actualmente porque el objetivo es que los funcionarios y los que gobiernan, los ministros y tanto la misma presidenta Janine Áñez una vez que culmine su gestión no pueda abandonar Bolivia porque en realidad lo primero que van a hacer ya disimuladamente, muchos van ya fugando de Bolivia y entonces por ello que están pidiendo una ley de arraigo para que los que hoy están dirigiendo el gobierno no puedan fugar, no fuguen y en realidad se queden en Bolivia a responder las demandas de los múltiples delitos de corrupción que hoy está viviendo Bolivia. Vamos a escuchar declaraciones que ha dado la diputada Lidia Pati Muisaca respecto a este caso. Esta ley de arraigo que estoy presentando para que no se escape ninguna autoridad, nosotros mismos, que los diputados, diputadas, asambleístas, senadores, también parte de presidenta, todos los ministros porque ya hemos visto que ha habido mucha corrupción y por eso ya hemos tenido apoyos de otros países, no hemos visto, por eso ya he presentado el 2 de julio y que se tiene que, vamos a aprobar, puede que sea mañana que agendemos ya en Cámara de Diputados, después ya tienen que agendar también Cámara de Senadores para que se apruebe esta ley. Ya tenemos experiencia que Gonzalo Sánchez de los Hadas, eso ha escapado, ya no hemos podido detener y tenemos, como por eso digo, una sola vez conocemos a la gente que hace daño al pueblo. Los que han hecho desaparecer, sean los ministros, viceministros, presidenta mismo, ellos, nosotros pensamos que se pueden escapar. Esta ley de arraigo que estoy presentando, para que no se escape ninguna autoridad, nosotros mismos, que los diputados, diputadas, asambleístas, senadores, también parte de presidenta, todos los ministros, porque ya hemos visto que ha habido mucha corrupción y por eso ya hemos tenido apoyos de otros países, no hemos visto, por eso ya he presentado el 2 de julio y que se tiene que, vamos a aprobar, puede que sea mañana que agendemos ya en Cámara de Diputados, después ya tienen que agendar también Cámara de Senadores para que se apruebe esta ley. Ya tenemos experiencia que Gonzalo Sánchez de los Hadas, eso ha escapado, ya no hemos podido detener y tenemos, como por eso digo, una sola vez, digamos, conocemos a la gente que hace daño al pueblo. Los que han hecho, digamos, que han hecho desaparecer, sean, digamos, los ministros, viceministros, presidenta mismo, ellos, nosotros pensamos que se pueden escapar.